No me digas que no y solamente sígueme Tú solo bailes con movimiento, castígame Tírame, mírame y cuando lo consumes Si haces mucha, pues entonces suba el volumen No te hagas la que no sabe Si todo el mundo también lo hace Con ese cuerpo no me complaces No digas que tengo aquí fuera de base No me pongas excusa, quítate la blusa Pa' que acusa, pa' quitar esa dosa Ya tú es no, ya no importa Tú sabes que lo pierdo Es la era del vivo Ya pasó la del nerdo Solo bailes con movimiento, castígame Tírame, mírame y cuando lo consumes Si haces mucha, pues entonces suba el volumen No te hagas la que no sabe Si todo el mundo también lo hace Con ese cuerpo no me complaces No digas que tengo aquí fuera de base Se te baja el pantalón La cuestión es que de todos eres la que sobresale Cuando entra y sale, si no dale, dale No estoy atento a tu movimiento Cuando lo haces rápido Cuando lo consumes y haces nunca Apoyándose, suba el volumen No te hagas